Muy buenos días, licenciado Estrago. El día de hoy nos hemos dado cita a los predios de Pespocruz, donde se viene la muestra ferial más importante, Pespocruz 2021. Sí, ya 10 días de Pespocruz 2021, haciendo un recorrido conjuntamente con los medios de comunicación, consatando los avances, consatando ese empuje que se está dando a través de los distintos sectores productivos para la reactivación, para la generación de trabajo. Importante la presencia del sector automotriz, distribuido en área externa del sector agropecuario, del nuevo bulevar gastronómico, entre otros atractivos muy interesantes en esta Pespocruz. Esta feria viene con muchísimas novedades, un nuevo pavimentado, normas de bioseguridad avaladas internacionalmente, un sector automotriz con muchos nuevos modelos, un sector agropecuario que muestra el potencial que tiene nuestra región, un espacio de murales de arte que se están incorporando en esta muestra, un pabellón de vacunación. Definitivamente ExpoCruz 2021 se viene como una gran feria del recuestro para todo el país. Puesto al sector pecuario, sabemos que ya en pocos días ya va a haber el ingreso de todos los animales. Sí, este domingo es el ingreso de los animales y la presencia importantísima del sector agropecuario, es un área muy importante también dentro de ExpoCruz 2021, con remates, con jugamientos, con exhibición de más de 800 animales de distintas razas de especies y destacando lo mejor de la genética también. Estamos listos para ya 10 días para iniciar este viernes 17 de septiembre en ExpoCruz 2021, la gran feria del reencuentro.